¡Pita! 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 ¡Hola, chavalín! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, guapo? Ven para acá un poquito, ven. ¡Uy! ¡Mira un avión! ¡Un avión! ¡Pita! ¡Qué vergüenza, vecina! ¡Qué vergüenza, de verdad! Yo sabía que pasaba esa hambre, pero debía tener que quitarle los bocadillos a los niños. Si no es lo que te imaginas, chavalín, ven para acá, guapo, ven para acá. Es que mi marido, que es muy amigo de la infancia, dice, como nos sobra tantísima comida en casa, vamos a darle a los niños de comer. Toma, chaval, toma. Mira este bocadillo de mortadela. Y mañana te voy a traer dos piscicolas y un kilo de garbanzo con cocido y todo. Y al burla. Por cierto, cuando ha salido de la cárcel, porque me dice el portero, hemos recibido una postal de la del quinto desde el presidio. Ay, del presidio, dice, qué graciosa. No, es que mi marido, como gana dinero a Puerta, muchísimo dinero, pues dice, nos vamos a coger dos años selváticos y nos hemos ido dos meses al Carmeldún. ¿Dónde? ¿Dónde dices que te has ido? Al Carmeldún. Al Carmeldún. ¿Y eso dónde está, vecina? Pues está en el extranjero, en el mismo extranjero capital. Y bueno, hemos venido colmados de regalos, unos regalos carisísimos que nos hemos comprado. Bueno, a vosotros os habíamos traído una olla exprés, pero dice la pequeña, la María Antonia, mamá, ¿para qué le vamos a regalar una olla exprés a los del quinto si no cocinan? Así que no la hemos quedado. Ya, qué sentido del humor. Me dice mi hija pequeña precisamente, dice, mamá, ya no bajas la del quinto a fregar los baterés. Y digo, no, es que está en la cárcel, dice, se la ha echado de menos por el sentido del humor. Por el humor se la ha echado de menos. La cárcel, dice, qué gracioso. ¿Nos hemos comprado un sexí? Sí, pues dice precisamente mi, mi, el portero me ha dicho, pues usted dice, van a fumigar la casa de los del quinto. Porque dice, van a fumigar porque hay unos chinches enormes. Y nos vamos a fumigar, que como nos hemos comprado un sexí, es que te lo repito tres veces, pues resulta que nos vamos a formigar, aquí a la formigar, y lo de la chinche, para que te enteres, es que como nosotros hacemos paella todos los días, paella muy grande, y la llenamos de centollo y de langostín y de todo, pues nos rebosan por los bordes. Y claro, está la casa que no se puede vivir. Raro ser día que nos tiramos tres o cuatro langostín por la cadena del bate. Sí, de verdad me lo dice, qué sentido del humor tiene. Por cierto, a ver cuando venía a la finca. Porque ahora hemos hecho un garaje enorme, grandísimo. Está bien con gran finca. Sí, y tenemos un garaje inmenso. Imagínate que mi marido no hace más que comprar y comprar y comprar coches para rellenar huecos. Claro, porque la motocarro rellenará muy poco, ¿no? No, estamos comprando coche y coche y coche, porque es que da mucha pena. Veo un garaje tan inmenso, tan enorme, tan grande y tan vacío, da mucha pena. Es que los cochecitos de plástico rellenan poco, claro. Ahora, yo estoy sorprendida, ¿eh? Que podáis llevar un tren de vida tan grande solo tirando del puesto de pipas. Ya, nada, lo del puesto de pipas es que mi marido como rico por casa. Ah, lo hace por hobby. Ah, por hobby. Como no tiene nada que hacer, sí se puede vender pipas. Digo, por cierto, ¿habéis pagado ya el recibo de la luz? Porque subió mi hijo José Ramón el otro día. Dice, mamá, he pasado un susto grandísimo entre la luz de las velas y lo feísimo que es el Ricardo del Quinto. Dice, soy que he venido con un susto grandísimo en el cuerpo. Ya, feo mi niño, ¿no? Y el otro día precisamente le vieron los de una agencia de modelos por la calle y le quieren contratar de modelo. Así que feo. ¿De modelo? ¿Será para ser del hijo del franquistín? Sí, ya, 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 del hijo del franquistín bien guapo que es. Sí. Bueno, pues nada, me voy a tener que ir. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo me voy a marchar también. Me voy a marchar que llego tarde a misa y además luego después de los oficios vienen a casa a comer unos marquesos. Y he comprado 600 kilos de angurlas para aperitivos. Sí, de angurlas. Ya vi a tu hijo el otro día toda la semana pintándole ojitos a los fideos. ¡Ay, qué gracioso ojito! Y bueno. Bueno, que ya te bajaré las obras que siempre se hacen muy bien, ¿eh? Sí, adiós, adiós. Que te aproveche la angurla. ¡Ay, qué gracioso!